El Centro es una institución, un edificio, edificaciones que se han hecho en Santo Domingo con ramificación, aunque no se han hecho edificios en otra parte del país pero sí está el concepto, está el programa, un programa muy bien diseñado creo que se hizo con el acompañamiento de España Señores, tanto el gobierno de los pelegatos, a los cuales Nelson renunció esos ladrones pelegatos, invirtieron millones de pesos millones de pesos en esa edificación y en ese programa y hoy en día han colocado a un bandido dirigiendo ese emocentro es un chino, que fue presidente del Colegio Médico Dominicano un elemento sin ningún tipo de moral y muy cuestionado en el manejo de fondos y ese tigre a dos años, ese bandido, ese inepto, no ha hecho absolutamente nada Acceso sin límites ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!